en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Todas las voces hacen eco en la noche de AM1220 Economía, espectáculos, deportes, seguridad, lo paranormal Quedate en un programa que te va a sorprender Con la conducción de Luis Almeida y Silvana González Hasta la medianoche, te hacemos compañía Muy buenas noches Un programa más de Ecos en la noche Hoy, como verán, aquellos que me están viendo por Youtube en ecomedios.com Estoy solo, por ahora, entre un rato va a caer Silvana González a hacerme compañía Vamos a estar hablando dentro de un ratito con Fabián Medina, economista Perdón Vamos a estar hablando un poco a ver cómo se resuelve esto de esta Argentina tan, pero tan No quiero decir una mala palabra, yo sé que son después de las 10 de la noche, pero impredecible Vamos a decirle La verdad, hay una economía rara, las cosas siguen aumentando No lo pueden parar o no lo quieren parar, o es un negocio para algunos Vamos a estar hablando con Fabián Medina Luego vamos a estar hablando con el licenciado en seguridad Luis Bicat Él nos va a esclarecer un poco el tema que está pasando en Rosario Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo Luis Bicat me decía que No estamos lejos de que eso pase en el conurbano Y está pasando, así que vamos a estar hablando con él Echos en la noche, un programa más, un viernes más En esta Argentina tan, tan baleante En esta Argentina que no sabemos para dónde encaminarnos Porque la verdad que es muy difícil proyectar a largo plazo Es muy difícil estar atento Estamos atentos todo el día a lo que pasa en la economía Y dejamos de lado un montón de cosas Pero bueno, para eso nos va a explicar bien Fabián Medina Que ya lo tenemos en línea Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas noches Luis Almeida te saluda ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá estamos volviendo con la actividad Volviendo con la actividad ¿De a poquito? Como se puede Ya nos recibió la ciudad con el corte de luz Desde las 11 de la mañana hasta hace un ratito Sí, terrible Yo recién vengo por la autopista Vengo de la parte de Canin para acá Y ya estaban cortando la autopista La Riccieri Por el tema del corte de luz también ahí en Lugano Sí, 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 pero eso no hace el sur Si no hace el sur, no hace el sur Claro No, bueno, pero Hoy con estas altas temperaturas El consumo se eleva mucho Pero de ahí a los cortes tan prolongados Es un desastre, la verdad es un desastre En realidad todo lo que es la zona de capital Una parte de zona de capital de Lenor Tuvimos dos cortes Desde las 11 y pico Hasta las 5 y pico de la tarde 6 Y desde las 8 hasta hace un rato Qué locura ¿Ahora volvió la luz? Recién volvió la luz hace 20 minutos Bueno, le comento a la audiencia Que ya estamos en línea Y hablando con Fabián Medina Nos va a esclarecer un poco el tema económico Somos todos hijos de vecinos exactamente iguales Algunos tenemos herramientas para entender otras cosas Pero no somos ni más ni menos que nadie Perfecto, es verdad A eso hay que aclarárselo Porque muchos se piensan Que porque tienen un título Es la cédula No, el título es una herramienta Totalmente de acuerdo La cédula Antes que el título de doctor o de licenciado Hay un título que es superior Que es señor Seguramente Es verdad Es verdad El que no entienda eso No entiende lo que es la vida Exactamente Vos sabés que Yo digo siempre que con Con la amabilidad Con el grado Bueno, todo eso se perdió Vamos a aclararlo por un lado Todo eso se perdió Gracias, perdón Permiso Buenas tardes, buenas noches Eso se perdió todo ya Yo cuando subo Te voy a decir algo Cuando yo subo al colectivo Porque el trabajo en colectivo también A ver te digo Buenas tardes, buenos días, buenas noches Te miran raro, ¿no? Y el chofer me mira raro Claro, te miran raro Hasta que no subo y me dicen Buenas tardes o buenos días Claro Algunos son educados y saludan Pero hoy cuando entras a algún lado A un negocio Y saludás Te miran como diciendo ¿Y este loco dónde salió? Pero bueno Cuando terminaste de comprar Y decís buenas noches Nos vemos hasta luego ¿Viste? Claro Claro Eso se perdió La educación se perdió El respeto al mayor se perdió El respeto a la mujer se perdió Es lo que yo digo siempre Cuando me van a preguntar ¿Pero vos qué te pasa? Que yo tengo algo Que vos todavía no te acostumbras Yo tengo respeto por mis mayores Claro Es decir Bueno Vos viste Eso es lo que nos calcula como personas En Japón Ser mayor es como Ser y la historia En Japón ser mayor Es un Se lo venera al anciano Porque el anciano es Cultor de sabiduría Claro, es la historia misma Sabe No solamente es cultor Por sabiduría Por conocimiento De libro Sino por conocimiento de vida Seguro Totalmente Totalmente de acuerdo Pero bueno Yo hablando de Japón Tuve maestros Japoneses Que nacieron artes marciales Y te puedo asegurar Que no te enseñaban artes marciales Que te van a dar una forma de vivir Claro Es terrible Pero te digo Que es una cultura Que me encanta Es una cultura Que me encanta Porque Ojo Como tiene todo eso Como son tan estructurados Cuando caen en un vicio Caen en todos Vos sabés que eso te iba a decir Porque yo a veces Vos sabés que es verdad Arrastran a todos Y también debe ser por cultura Ojo A ver Lo que yo te quiero decir Es que como son tan estructurados Y tan armaditos No conocen los vicios Pero cuando Conocen uno Sí Ahí vamos todos Ahí es una Es una catarata de vicios Que adquieren Que no los podés frenar Pero bueno Es una cultura Que me gusta mucho Son muy disciplinados Y eso está bueno Le comento a la audiencia Que estamos en el 11 33 47 7226 Estamos hablando con Fabián Medina Él nos va Y todavía no empezamos Y todavía no empezamos Es verdad Estamos haciendo A ver Hay que relajarse un poco Esto hacemos de cuenta Que estamos en la mesa del café Fabián Y por lo que tengo entendido Después viene un amigo también Después viene un amigo Sí Viene Luis El amigo Luis Vicar Sí, sí Él nos va A desasnar un poco Con el tema de Rosario Que está muy complicado Está muy complicado La verdad que no sé Para dónde va a encarar Todo esto Pero Las declaraciones De Aníbal Fernández La gente La desesperación No, a ver Yo creo que A ver Si tengo que opinar A nivel político Creo que lo sacaron De contexto Yo creo que sí Le falta terminar la frase Obviamente Claro Tenieron La primera parte de la frase No tenían el final Claro Siempre pasa lo mismo Claro A ver Los narcos ya ganaron Claro Ahora vamos a ir Ahora vamos a ir nosotros Si no cambiamos Y vamos por otro lado Y vamos a buscar Una forma de solucionarlo Sí O Los narcos nos ganaron Ahora vamos por todo Terminá la frase Exacto Me entendés Pero bueno Muchos usan lo que les conviene Totalmente Pero a ver No estoy A ver No estoy siendo subjetivo Estoy siendo objetivo Porque yo escuché Parte de la entrevista Entonces Si vos te limitas A las primeras cuatro palabras Y vos Estás siendo Estás Fegrando la información Mirá Yo te digo una cosa Para decirlo fino Por no querer dirigir A quien escucha No, no, no Yo soy muy imparcial en todo Y De política De política cero Pero Tuve muchas Muchas entrevistas Con Aníbal Fernández De hecho yo soy de Quilmes Y Y estuve con él Sentado En En alguna que otra mesa política Y Y El tipo Te habla Con una Con Pero Con una solidez Y te dice Vos le preguntás cualquier cosa Y te dice no Pero Perón En el año Mil nueve Sesenta A las tres de la tarde Dijo tal cosa ¿Cómo le seguís el hilo? No, no, no A ver Es un fenómeno Yo lo pongo O sea Para pararlo a las Es el mejor ¿Eh? Como A ver Vos tenés A nivel Político No estoy hablando de votos Estoy hablando de nivel Político Político Hay dos o tres jugadores Que son Cinco que todo el equipo Quiere tener Sí Uno Aníbal Uno es Aníbal ¿Otro? El otro El otro Que te puede salir A defender Todo Es Agustín Rossi Sí Y el tercero En menor medida Que la gente Me va a decir De todo Es Moreno Moreno Olvídate Yo con Moreno Armé un montón De cosas con Moreno Y Guillermo Te puedo asegurar Que se inmola ¿Eh? Son Los cinco Que todo el equipo Quiere tener Porque agarran La pelota La pinchan La plantan Levantan la cabeza Y distribuyen el juego Y si tienen que poner La perrita fuerte La ponen La perrita fuerte Es más No sé si coincidís conmigo Pero si sos gobierno Los primeros que llamo Son a ellos Sí Decime a quién vamos a poner Y cómo lo queremos poner Claro Bueno Y por qué lado rondamos No importa Pero los quiero tener Para mi equipo Los quiero tener Mi equipo Después vemos Cómo nos paramos En la cancha Exacto Pero Sé que nos van a putear ¿Eh? Sí Lo que estamos diciendo Sí Sí De mil maneras Ahora empiezan A caer mensajes Pero bueno A ver Son monstruos políticos Porque por ejemplo Son animales políticos Lo mismo que A ver En 2007 Cuando llegó A la presidencia Cristina no era Animal político No es Hoy es un animal Político Bueno Y a nivel estratégico A nivel estratégico Tiene una cabeza Que está dos Tres pasos delante De cualquiera Exacto Exacto Pero te digo más Te digo más La jugada La última jugada La última jugada De ajedrez Que nadie se la esperaba Fue cuando puso Alberto Fernández De presidente Todos competían Contra ella Exacto Lo sacó Lo sacó de cuadro Pero totalmente Lo sacó de eje Y otro que es Animal político Yo te podría decir Sergio Massa ¿Quién? Sergio Massa Sí Sí También Es un animal Político Sí No es santo De mi devoción Tiene buena cintura Maneja bien Lo que hace Lo hace bien Tiene muy buena Sentida política Pero Le falta algo Que no me Termina de cerrar A ver Lo que vos Quieres decir Es que le está Venir a faltar Los cinco Enquitas Para el mango Ponele Ponele Yo tengo que entender Que también Massa Es un hombre De cincuenta años Que se largó A la gran Rueda Con cuarenta y pico Y yo no conozco A ninguno Que se se ha largado Con cuarenta y pico A la gran Rueda Sí Jugó Empezó a jugar En las grandes ligas De chicos Jugó fuerte De chicos Jugó fuerte Con cuarenta y un años Jugó fuerte Porque salir de lo que Del frente para la victoria Para formarse un partido Y ganarle Del frente para la victoria No es para cualquiera No, no, no Obvio A ver Después podemos discutir La forma Lo que te puede gustar más Te puede gustar menos Pero es una realidad Él viene de la familia De los Galmarini Que bueno Él Más que de los Galmarini Ese es anterior A A A su A su A A su Unión Con Malena Asumió con Malena A su Unión Con Malena Él es anterior Él es anterior Decí vos Sí Ahí se empezó a destacar Con Malena Pero eso es otro tema Pero venía Pisando fuerte En la zona de San Martín Sí Bueno En Tigre Piso fuerte toda la vida En Tigre Hizo una Muy buena gestión Sí, sí Prosiguiendo Lo que había hecho Ricardo Unieto Vecinalista Que no rompió Nada de lo que hizo Unieto Y lo mejoró Bueno A ver si coincidís Conmigo Ese es el tipo De proyecto Que yo quiero Para mi Argentina El proyecto El que no rompe Lo que sirve Exacto El que no rompe Lo que sirve Lo mejora Y lo que no sirve Se recompone Se reanosa Se destroza Exactamente Exactamente Pero los proyectos A 10 años Mínimo No a 4 Yo creo que Tenés que llamar Un proyecto a 20 Por lo menos Bueno Ponéle a 20 Te voy a decir Por qué Porque cada uno Que viene Refunda el país Y lo termina Refundiendo Es verdad No sé si es gráfico Es gráfico Muy Pero es así Entonces Vos tenés que ver Lo que sirve Lo que sirve Lo dejás como está Y se mejora Porque siempre Todo es mejorable Seguro Ahora Te llevo Te llevo a tu palo ¿Cuánto tiempo Necesita La Argentina Para estar Dentro de los 10 Primeros países Del mundo? Y como estamos Ahora Como estamos ahora Ahora te dicen Fabián ¿Qué hacemos? Mirá Con un proyecto De país En el cual Hagas Políticas de Estado Y no Hay una sola Política de Estado Dos políticas de Estado Se implementaron En los últimos 20 años ¿Sí? Una que le implementó Roberto Lavaña En el 2002 Y todavía sigue estando Que es la importación De bienes De capital usado O sea A ver Para que sea Para que sea más gráfico Para la gente Que es lo que quiere decir Si vos compras Una cinta transportadora Usada Al exterior Y le traes Esa Esa importación De esa De esa cinta No paga ningún impuesto Porque es Capital de trabajo Esa herramienta Para trabajar Eso sigue estando De 2002 A la fecha Y la otra Es la Seguridad Universal Político Que Originalmente Es lo que había Propugnado Carrió Con Rubén Lobulo En el 2003 2004 Y Cristina La gente Que son 2007 2008 Las cosas Cómo son Las únicas Del 2002 Para acá Del 2002 Para acá Después no tenés Política de Estado No hay política Más de Estado Yo no veo A nivel económico Política de Estado Yo creo Que tenés Que ir Por otro rumbo A ver ¿Y entonces Cómo Refundamos Todo esto? No Esto lo que tenés Que hacer es A ver Hay cosas Que están bien Planteadas hoy Desde agosto A la fecha Por ejemplo Hacer programas Pero a ver Tenemos que Es un Es complejo Lo que vamos A tratar de hablar Porque no solamente La Secretaría de Rodolfo Se arma programas También tiene que Controlarlos Claro Porque El control No es Como les gusta Dicen a los muchachos Estigmatizar a nadie A ver Controlar los precios Controlar los programas Controlar los acuerdos La Secretaría de Comercio De Estados Unidos Inglaterra Reino Reino Unido Como quieras llamarlo Francia Alemania Italia España Controlan Y verifican Los programas Y no son chavistas Si acá creemos Porque vos Vas a hacer un programa Y después Lo vas a controlar Te convertís En comunista Lo que pasa Que Si querían La verdad Obviamente Es justo Que les gusta Que los controlen Claro Bueno A los empresarios Argentinos No les gusta No les gusta nada Claro Pero Si ese control Si ese control Nosotros teníamos capacitados Como ciudadanos Hacer el control Nosotros De que si es más caro Lo que pasa es que Como sociedad Como sociedad Nosotros hoy somos Una sociedad adolescente Lo digo Lo vengo diciendo hace tiempo Somos una sociedad adolescente En la cual Nos gusta siempre Trasredir los límites Necesitamos La veña De papá Estado Que Nos obliga Hasta acá llegar Tenemos que aprender Como sociedad A poner nosotros Los límites Cuando te quieren Cobrar algo Que no corresponde Bueno Eso es lo que digo Como Uno Viste que en otros países del mundo Aumenta la leche No sé No te vamos la leche Dejala ahí la leche Arguenta la Nasta Dejan todos los coches En la autopista Entonces Solito Solito Vamos a ir Se empiezan a reacomodar Exactamente Entonces Le sacamos presión Al Estado Porque nosotros Dependemos todo el tiempo Del Estado El Estado El Estado Me tiene que dar El Estado Me tiene que dar El Estado Me tiene que dar Pero esperá Y nosotros ¿Qué hacemos para el Estado? Porque Es la economía El Estado Es la economía nuestra Es la casa nuestra también A ver El Estado Se maneja Como un gran hogar No puede salir Más de lo que ingresa Totalmente Lo que pasa Es que tiene una facultad Que no tenemos nosotros Nosotros dependemos De las plantas que entran El Estado No puede emitir Claro Entonces ¿Qué es lo que está haciendo ahora Sergio Massa? Hace rato que lo está emitiendo Lo que está haciendo Es sacar letras Del Tesoro Que las está renovando Por ejemplo En febrero Renovó por 140.000 millones de más De lo que tenía que renovar ¿Eso qué quiere decir? Eso siento Por ejemplo En diciembre Terminó Cobrando De más 350.000 millones De renovación De letras Esos 350.000 millones De pesos Nos afectó A comprar Bonos De la deuda Por mil millones De dólares Que significan Efectivo mil Nominal 3.000 Y con los intereses Cerca de 9.000 millones A 2030 Eso es un ahorro Que genera ¿Veis? Sí Pero eso no salió De la emisión Salió de Los que pusieron Más plata En las letras Del Tesoro De los que había Que renovar Entonces Vos tenés Un esquema En el cual En la deuda En pesos Jamás se suma La deuda En dólares Porque la deuda En pesos Yo la voy renovando A ver En mi interés El Ministerio de Economía Lo informa Al Fondo Monetario Como total de deuda ¿Sí? ¿Pero qué le vas a decir? ¿Tengo 180.000 millones De dólares A pagar de deuda? ¿Y tengo Un billón Y medio De miles De pesos A pagar en pesos? El FMI Dice ¿Y cómo entiendo Cuánto es un billón Y medio De miles de pesos? Claro Claro Si pasame los dólares Pasame los dólares Si yo entiendo Claro ¿Sí? Entonces La realidad marca Que la deuda En pesos Es en pesos Si la puede manejar El Estado Bien Y esa es la verdad Es que vos no Podés manejar Tenés que cumplir Si o si La deuda en dólares Claro Porque hay que pagar A los bonistas Al Club de París Al Club de la Corporación Unida de Fomento Sobre el Banco Mundial Y el Fondo Monetario Sí, sí, sí Las novedades Del Fondo Monetario Yo creo que la última vez Que hablamos Yo te lo dije Que íbamos a tener Aprobado Hasta la Revisión anual Que era la de diciembre Que se aprobó En febrero Sí Y autorizaron A que entren más dólares También a la Argentina ¿Qué pasó Con la de febrero? Con el dato de febrero Está otorgado el ok Claro Y se aprobó La meta anual El nuevo dato Del Fondo Monetario Es que Contra los 5.200 millones Que te pide Al 31 de marzo Te va a poner Alrededor de 4.000 ¿Por qué? Porque hay sequía Por el problema De la De la Ucrania Rusia Que hizo que Argentina Gaste 5.000 millones De dólares Excedentes En energía Que no pudo Atener la guerra Entonces Te van a permitir Bajar Y como dato adicional Te voy a decir En lugar de hacer Revisiones trimestrales Del Fondo Monetario Te van a pasar A hacer revisiones Anuales Eso es Un gesto De confianza A la gestión De ese jamás Bien Eso Eso es Ahora A nivel internacional Perfecto O sea que ahora Nos van a dejar De poner el pie encima Hasta diciembre Ahora Hasta La meta de diciembre Que se va a entregar En febrero Que se va a entregar En febrero Si cambia el gobierno Si cambia el gobierno El Fondo Monetario Volverá A las revisiones trimestrales Claro Ahora Por algo muy sencillo Con tu experiencia Con tu experiencia Sí Por lo que sabes De economía Por tu experiencia Conviene poner una ficha A este gobierno Y que sigan Con este plan De lo que están haciendo Yo te digo Los últimos Vamos a hablar Del último año Todos La economía Hoy tengo Una economía Activa Con niveles Muy altos De inflación Que de verdad Lo padecemos todos La inflación La padecemos todos El 2019 Tenías Una economía Apagada En recesión Y con niveles Muy altos De inflación O sea No tenías Posibilidad De salida Ahora En el último año Tuviste 850.000 Empleos Claro Sí Perfecto Entre Construcción Comercio Después Vamos a decir Que no llega El nivel De pobreza Obviamente Yo soy consciente De eso Pero una cosa Es que vos No llegues A 150 Hablando De hoyito Con el barrio A 150 lucas Si vos cobras 90 Que te faltan 60 Y otra cosa Que de 150 Tengo a 0 Claro Obvio Sí, sí, sí Se complica más Pero Ahora Con este plan De Sergio Massa ¿Cuánto tiempo Le va a llevar Que quedemos Con una economía Estable? A esta velocidad A esta velocidad ¿Cómo baja? Con un nivel De estabilización Y Para mi Gusto Deberías bajar Los niveles De los cuales Estás estabilizado ¿Sí? Yo En un principio Bajaría Por ejemplo Para que tengamos Una idea Vamos a tirar Un dato El blue ¿Sí? Bajarlo A niveles De 360 Primero Y de menos De 300 Menos de 300 Para fin de año Con un esquema Funcionando en serio Podés estar ahí 300 A pesar de que Muchos Muchos no te van a creer Pero 300 Mangos Decís vos Sí Para mí Es el nivel El cual Tiene que estar Estabilizado ahí Perfecto No solamente El blue Sino el control Con liquidación Y el de la bolsa Bien Con lo cual Ahí tenés Una economía De una inflación Cerca de los 60 O por ahí Hasta un poquitito Menos Bien ¿Y cuánto Y después Así Después Para llegar A hacer Lo que vos me dijiste Estar entre los primeros 10 Y ahí Tenemos 20 años más ¿A esta velocidad Cómo viene? Claro A ver Lo que dijo el presidente En la apertura de sesión Es verdad Somos el país Que más creció En los últimos dos años 2021 A 2022 2020 Pedimos 20 puntos 2021 Creció 10 Y 2022 Nos vamos a Encontrar con que Creció Alrededor de 6% Al PBI 2023 Vamos a crecer Cercano al 5 No hay país En el mundo Que esté creciendo Con este nivel Están creciendo 2 2,5 3 A ver Cuando vos estudiás Economía Te enseñan que Hay cuatro tipos De países Desarrollados Estados Unidos Alemania Conocemos Subdesarrollados Puedes llamarlo Chile Puedes llamarlo Polonia Portugal Japón Y Argentina Japón Porque es todo agua Y tiene Tiene un PBI Per cápita Impresionante No tienen riqueza Tienen plata Por todos lados Y Argentina Que tenemos Todas las condiciones Climáticas Todos los terrenos Tenemos todas las posibilidades Tenemos Muchas riquezas En el subsuelo Y estamos pobres Claro Estamos en En realidad Argentina no está pobre Está empobrecido Está empobrecido Sí Es verdad Pero bueno No sería factible Hacer en Argentina Lo que están pidiendo Los chicos de la izquierda Como hizo López Obrador En México Que nacionalizó El nipio Por ejemplo Claro Ahora lo que ¿Por qué no se puede hacer? Porque la Constitución Te dice Que todo lo que está En el subsuelo Depende de las provincias Porque las provincias Se crearon Antes que la nación Y en el subsuelo Están las provincias No es en la nación Mirá Es tal cual así Pero Vengo de El Ayer Anteayer Venía de Córdoba Para acá ¿Viste? Sí Mirando Porque Uno que es periodista Observa todo Y escuchando la radio Y viendo El campo Sí Está pasado Por un momento Muy complejo De sequías Pero Granos de segunda Va a haber Va a haber Va a haber de primera Y va a haber de segunda Pero lo que más Me sorprendió La cantidad De camiones Y camiones En la ruta Y eso es una economía Que crece El camión en la ruta Serían bueno Por ahí Los trenes Obviamente Bajaríamos mucho El El costo logístico El costo logístico Que tiene hoy El camión Con el Con el Tren Igual te voy a dar Un dato de eso En los últimos Tres años Se pusieron 2500 kilómetros De vida Sí Se reactivaron 2500 kilómetros Sí, está bien Y están empezando A circular Trenes de carga Está perfecto Sí, sí, sí Los veo Digo, pero No estoy diciendo Que está superando El camión Hoy está funcionando Complementariamente Con los camiones Lo cual hace mucho Más factible El traslado Del país A los puertos Que sea También por tren Claro Pero lo que digo Es que por ahí Hay gente que no se No mide Desde ese lado Que yo le decía A mi familia Le digo Esto es progreso Muchachos Eh, los camiones Esto rompen Esto es progreso Cuanto más camiones Hay transportando Es progreso Asustate Asustate Cuando no hay camiones En la ruta Asustate A ver Hay cosas Que yo miro En la ciudad Más allá del campo Sí Y vos ves Que Lo que es Entre los meses De agosto Y diciembre Hay muchos Autos chocados O golpeados Que no está arreglado Tendrá una luz de alarma Porque es señal Que no hay plata Para arreglarlo Y si la gente No arregla En este momento Es porque no se va De vacaciones Claro Entonces Cuando vos tenés Muy pocos autos Golpeados A diciembre Fijate que vas a hacer Temprada buena Mirá lo que pasó Este año Con la temporada de verano Estalló el país Entre 85 y 95% De ocupación En todas las plazas En todas las plazas Del país Sí, sí, sí Es terrible Ojo También hay que decirle Que los muchachos Se abusan Con los precios Que te cobran Por la hotelería Cuando saben Que un hotel No te cobran Muy buenas Te levantan los valores Como si fueran Que estuvieras Viajando Siete estrellas De Dubái Sí, es verdad Es verdad Los precios Hoy se zarparon Con los precios Pero bueno Igual hay cosas Que por ejemplo Vos hablabas De Córdoba En un supermercado De los hermanos Chilenos Que tienen Todas las cadenas La cadena roja En la falda Encontré mejores precios Que en Capital Federal Sí, totalmente Sí, totalmente Precios Más baratos Del mismo producto Mirá Está llegando Silvana González Que no sé Le dijimos Que arrancamos A las 10 Está llegando recién ahora Y con el celular Muy buenas noches Muy buenas noches A mis oyentes Que me están mandando Un mensaje Y me dicen ¿Qué pasa Que no estás en la radio? Acá estoy A los que me fueron Mandando mensajitos Digamos una cosa Luis Silvana es así La conozco hace años La conozco hace años Y es una de las mejores Productoras del país Totalmente de acuerdo Muchas gracias Totalmente de acuerdo Pero mirá Sabés lo que era Bancarnos a nosotros 4 o 5 horas Los domingos A las mañanas Y nos bancaban Y estaban en la par Y se ponían nosotros Ay, qué lindo recuerdo Y lo bien que la pasamos Porque a veces la gente te dice ¿Cómo haces para...? Porque a veces uno Obviamente ya no tenía Sábado a la noche Porque empezaba muy temprano Y la producción La hacíamos casi a las 6 y media 7 de la mañana Ahí con Gustavo Zampallo Y bueno Y yo le decía A mí me da placer La verdad es que yo no lo cambiaría Un sábado a la noche De diversión Por estar ese domingo a la mañana Y se había formado A una gran familia Porque era un programa Hermoso Donde la verdad Yo siempre les cuento A la gente No paraban de sonar los teléfonos Así que era muy gratificante A ver Éramos Cada uno tenía su tema Pero todos podíamos hablar de todo Así es Y lo que no sabíamos Y lo que no sabíamos por conocimiento Lo sabíamos por calle Pero cada uno asumía Su propio nivel de ingenuidad O su propio nivel de desconocimiento Y yo lo decía Por ejemplo Yo este tema No conozco el tema en sí Pero desde mi humilde entender Es esto Claro Nosotros no entendemos de economía Y llamamos Fabián Medina Claro Fácil Después tenemos Como data adicional Que salió aprobada Vamos a De fácil La moratoria previsional Por 10 años ¿Sí? Para los que Son 800.000 personas Que se pueden jubilar Durante 2023 De los cuales 90.000 son de capital Sí Y otras 800.000 personas Que pueden empezar a pagar moratoria Y estar entre los De los últimos 10 años de aporte ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres que tienen Hasta 59 años Pueden empezar a pagar La moratoria ahora De los años que faltan Los años que les Pueden comprar años Hasta el 2008 Ah Hasta el 2008 Ahí Exacto Perfecto Exacto Bien Y los hombres que tienen Por ejemplo 55 Pueden pagar moratoria Por 10 años Y cuando llega El momento de jubilarse Presenta la moratoria Completamente paga Y cobra la jubilación completa Perfecto Porque antiguamente Primero te jubilabas Y después te iban descontando No Esos Los 800.000 Que se pueden jubilar este año Sí Van con ese esquema Está bien Hagan la primera cuota Y después se la descuentan Ah, ok Ah, ok Y después tenés Un adicional Que está Que está especificado Que son los que Las mujeres A partir de los 50 Y los hombres A partir de los 55 Pueden pagar Moratoria Por los años que les faltan Hasta el 2008 Igual te vamos a decir Una realidad Esto ya lo hacíamos antes Sin necesidad De que la moratoria Los autorice De que la ley Los autorice Claro Sí, es verdad Porque hemos metido Gente con la moratoria Que iba pagando Iba pagando Y cuando llegaba El momento de 65 Le quedaban 12 cuotas Le llevaban las 48 Que le iba a pagar Y ahí Le faltaban las otras Dos que faltaban Sí Totalmente Totalmente Así que bueno Fabián Estos son datos Que tenemos nuevos Y el programa De carne ¿Sí? La inclusión de carne La inclusión de carne Sí La carne Vos los fines de semana Con tarjeta de débito En las carnicerías Adheridas Te van a descontar Te van a reintegrar Hasta 2.000 pesos En la caja de ahorro Ah, perfecto O sea, eso lo hace El gobierno después Eso lo hace el gobierno Y si vos vas Con la tarjeta Del Banco Nación Sí Podés descontar Hasta el 35% O 3.000 pesos Por cada compra Ah, por cada compra Es buena esa Eso Y los Y aquellos Carniceros Que están Que trabajan Con el Banco Nación Van a poder Batear para adelante 3 meses El pago de IVA El pago de autónomos Y va a tener Un poquito más de Tazas preferenciales En préstamos Me encantó Eso es lo que viene Eso es lo que se anunció Hace 10 días atrás Que se aprobó ahora Y empieza a regir ahora Perfecto Fabián Como siempre Sabemos que el tiempo En la radio Es terrible Hace media hora Que estamos charlando Con Fabián Nos dispersamos un poco Al principio Pero venimos bien Gracias por estar siempre En Ecos en la noche Fabián No, Luis Un gusto Como siempre Un besosil Como siempre Un placer Un placer Que hayas estado Aquí Haciéndonos compañía Y asesorando a la gente Dejenle saludos De parte de día De amigo Luis Vicat Que viene después Y escuchalo Escuchalo Que va a decir Algo interesante Sobre Rosario Listo Abrazo Fabián Gracias Bueno Pasó Fabián Medina Economista Por Ecos en la noche Y ahora Nos tenemos que ir a la tanda Vamos a la tanda Tanda y ya volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís Ese momento Con amigos ¿Cuánto hace Que no te tomás Un respiro Para descubrir Algo distinto? Catamarca Es mucho más Que un destino Cuidar Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ecos en la noche Todas las voces Hacen eco en la noche De AM1220 Música 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 Bueno, seguimos en Ecos en la Noche. Nos acompaña acá en el piso, en vivo, Jorge Carnevale, que es... Presentate, presentate vos. Bueno, cómo no Luis. Bueno, buenas noches. Yo soy reikista, me dedico a una técnica milenaria, ¿no? Que viene de la China, luego a Yornada en Japón. Conozco varios estilos de reiki diferentes. Y bueno, también acompaño a la gente desde la espiritualidad, desde la fe. En este caso, la fe cristiana, la fe católica. Y también desde el coaching, que es una, digamos... Una compañía. Una compañera. Una compañera a la gente en esto que hoy se está dando, digamos, sobre todo después de la pandemia, que es el tema de la soledad y la depre, ¿no? La gente está... De todo lo que dejó la pandemia. Exactamente. Exactamente. Vos feteó a varios, ¿eh? A mucha gente, por supuesto que sí. Esto no fue chiste, esto es como una posguerra, es más o menos igual. Volver a encaminarse después de lo que pasó, porque... No sé si fue por parte de la información o qué, pero estábamos todos asustados. No sabíamos qué iba a pasar. Obvio. Entonces, te quema la cabeza. Y la incertidumbre suele hacer eso. Te quema la cabeza. Claro que sí. Ahora vamos a estar hablando con Luis Bicat, él es licenciado en seguridad. Y el tema rosario, droga, narcos... ¿Cómo le pega esto a la...? Bueno... O sea, ¿estás vinculado con este tipo de gente o ayudás a alguien así? No necesariamente, no necesariamente. Acá yo creo que, por lo menos mi observación, ¿no? Lo que yo noto, lo que yo veo, es que hay mucha, mucha, mucha gente que está, yo lo llamo en modo supervivencia. O sea, corre todo el día, está hiper ocupado, más de lo saludable, y entonces vive en piloto automático, en su propia caja, no tiene capacidad de reacción. Claro. Que es un poco lo que se ve en la sociedad, ¿no es cierto? Que a pesar de todos los líos que hay, vos lo acabas de decir con el tema del narcotráfico, no hay una verdadera capacidad de reacción de las personas porque es como si la gente perdió la habilidad de tomar conciencia de su propia existencia, ¿no es cierto? O sea, seguramente a vos, a mí, a mucha gente que está escuchando, le sucede que quiere dejar un legado, que no quiere pasar por esta vida así como así, y que no ser reconocido, no ser recordado. Probablemente muchos lo hagan a través de sus hijos, pero mucha gente, insisto, está en esto que yo, la verdad, es un término que leí en un libro y me encantó, que es el modo supervivencia. O sea, salgo a trabajar todos los días, es nada más que para no morir, y punto. O sea, estamos ahora, si queremos modo avión, modo auto, modo supervivencia. Estamos en comunicación con Luis Vicat, él es licenciado en seguridad, y nos va a desaznar como siempre el tema este que está en todos lados y redundando, y él ya me lo había dicho en su momento, ojo que esto viene para el conurbano. Hola Luis. ¿Qué tal? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y bueno, parece que es la profecía autocumplida, ¿no? Esto lo habíamos charlado en su momento, y bueno, y lamentablemente la prospectiva se transforma en realidad, no para bien precisamente, ¿no? Sino para un futuro ligeramente ominoso, si no se da un golpe de timón feroz de alguna manera, ¿no? Mirá, el tema del timón veloz, como decís vos, y dar un giro de 180 grados para que esto se... no sé si va a terminar, pero bueno, para más o menos tranquilizarlos un poco a los chicos, lo veo lejos, ¿eh? Porque no veo acción de nadie para que controle esto. Me parece que está lejos. Y como vos decías siempre, como vos decís en otros programas me dijiste, tené cuidado que avanza contra el conurbano esto. Sí, justamente, fíjate vos que hace un par de días atrás ya tuvimos una presentación en sociedad de un grupúsculo al estilo de las bandas de los narcotraficantes mexicanos del señor Mencho y demás, disfrazados con caretas de payasos y dando cuenta de una futura guerra por territorios en la localidad de San Martín, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué nos debería decir para el que quiera entenderlo? Porque hay gente que a veces no quiere entender las cosas. Nos está diciendo, nos está hablando de un derrame, de un derrame de Rosario y una réplica de esta, de alguna manera, de la Sinaloa argentina, que es Rosario en este momento, hacia el resto. Y esto va a tender a aumentar en cantidad y en calidad. Claro. Ahora, sí, decime, decime, decime. No, la frutilla del postre es esta operación, la operación Messi, de la cual se han dicho muchísimos disparates, sin ningún asidero, por otra parte algunos comunicadores, pero la operación Messi, en realidad, ¿qué es? Es una escalada más del conflicto del narco con el Estado, una reacción que le produce mucho daño al Estado, porque en este momento hay varias embajadas que dicen a los turistas no vayan a la Argentina, que es peligroso. Sí. Así como le dicen, no vayan a México, no vayan a Acapulco, y hasta hace tres años atrás, no les decían y a partir de tres años no vayan a Cancún, por ejemplo. Claro. Esto afecta muchísimo nuestra maltrecha economía y, de alguna manera, lo que está poniendo blanco sobre negro es la imposibilidad manifiesta del Estado de enfrentar el poder narco. ¿Estamos en la tercera etapa de instalación del poder narco? Como en México, sí. Se dijo que no, que Argentina era un país de tránsito, que acá no se consumía cuando se consumía el bazuco, el paco y todos los subproductos habidos y por haber, y o no, o se daba la de los reyes, la pura, o el carpentamilo, otra duda de síntesis, cuando se dirimían guerras intestinas por el poder de distintos grupos. O sea que tenemos un panorama que se nos parece, y lo dijo Bergoglio, no lo digo yo, ¿no? Porque si lo hubiera dicho yo en su momento me crucifican. Sí. Pero lo dijo Bergoglio, que es el papa. Tenemos un problema de, tenemos que mirar a México como un ejemplo, a no seguir. Y pronto, porque después va a ser tarde. Claro. Mirá, asusta el tema del narcotráfico, por un lado, que la gente está muy preocupada, y asusta las declaraciones de Aníbal Fernández sacado de contexto. Porque se agarraron, se agarraron de cuatro palabritas, y con eso le están dando para que guarde y tenga. Te felicito, te felicito. Yo tengo, tuve la oportunidad de tener trato personal con Aníbal Fernández, y sí, se puede decir muchas cosas, pero que no es tonto, seguro. Olvídate. Y le hicieron una emboscada, una emboscada semántica en este caso, y se aprovecharon, sacaron de contexto una frase para generar toda una tormenta en un vaso de agua. Más incertidumbre todavía. Bueno, ahí le ponemos al guiso, le ponemos un poco más de lentejas, un poco más de pimienta, en la idea de que este guiso termine envenenando a todo el mundo. Y te digo más, yo hubiese hecho a esta hora, a estas horas, yo hubiese hecho la gran Aníbal también, no salir a aclarar nada, dejar que la gente pase y laburarlo desde afuera. Porque si vos salís al cruce, y lo más probable es que no sea una bola de nieve. Bueno, lo que pasa es que esto forma también parte de las operaciones de inteligencia, en donde te chusean, te provocan, para que vos salgas y que empieces a explicar. Ahora, cuando vos tenés que, como estadista o como gente del gobierno, tenés que empezar a dar razón de tus dichos, como un procesado, el efecto ya está logrado. Y claro, obvio. Por eso está bueno que no salga el cruce. Está muy bueno que no salga el cruce y que ningún es, porque evidentemente fue una emboscada y no resultó. Porque después, si vos analizás la frase en todo su contexto, no quería decir lo que se dice que dijo. No, pero a ver. Y esto hay que reconocerlo. Pero a ver, vamos a tirar frases. Nos ganaron los narcos. Ahora vamos por ello. Terminala, ¿me explico? Sí. Pero él, a lo que se refería... No, no importa, no importa, Diego, pero... No importa a lo que se refería. Digo, sí. No, no, es importantísimo. Dejen la frase completa. Claro, pero además, el sentido que él le daba, porque si no, sabés que viene... Sí, pero ¿y cuánto estuvo de ministro anteriormente del interior, de seguridad, y qué hizo? No, no, no. Él no se refería a eso. Él se refería puntualmente a la operación Messi. Y en esa operación Messi, ganaron porque generaron un estrépito mediático internacional y nacional con nada, con un cartón y un cargador de pistola. Totalmente de acuerdo. Te saluda aquí Silvana González. Ahí está, ahí está, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y te digo que el tema sabe porque se está ocupando. No, no, pero se entiende, el tema es así, con un cartón, y 14 tiros, 15 tiros en realidad, más uno en recámara y 14 en cargador, o lo que fuere. Con nada generaron un estrépito que nos puso en la palestra de todo el mundo, y que da una sensación de desastre que no es tan grave. A ver, ¿se van a poner fuerzas federales? Sí. ¿Que la culpa la tiene la justicia? Puede ser, en algunos fallos, en algunos jueces que están cooptados, algunos ministros del Ministerio Público también. ¿Que la policía requiere una limpieza? Sí, totalmente, tenemos varios jefes de policía en la provincia de Santa Fe, vinculados al narcotráfico y procesados por eso. ¿Quién más? A ver, el bonito amarillo, ¿quién lo puede tener? Ah, sí, el Poder Legislativo, que no hace leyes más virulentas, más... Pero no están allí en Muquele, acá, lamentablemente. Digo lamentablemente porque coincido con muchas medidas que en El Salvador se toman, y que están demostrando el éxito de cuando uno se pone los pantalones largos. Pero de todas maneras, como acá, las Fuerzas Armadas no pueden actuar, entonces alguien dice, bueno, ¿que actúan las Fuerzas Armadas? Sí, pueden actuar como apoyo logístico, porque saben manejar helicópteros, saben manejar camiones, saben dar cuarteles para transformarlos en centros transitorios de detención. Sí, lo que habría que hacer es decretar el estado de excepción en la provincia de Santa Fe de una vez por todas, y trabajar fuertemente sobre ese territorio, porque las posibilidades de derrame, ya las tenemos en San Martín, ya las empezamos a tener en otros lugares, el primer comando de capital de Brasil se está instalando en otro país, el cartel de Amambay, de Paraguay, se está instalando y nos sobrevuela el noreste argentino todas las noches, bombardeándonos con marihuana. Entonces, si no hacemos algo al respecto, hasta inclusive nuestros mandantes, nuestros dueños exteriores del lejano norte, seguramente se van a enojar con nosotros. Sí, y más allá de que se nos enojen con nosotros, lo que estaría bueno, que no sé quién, no sé quién, tiene que poner lo que hay que poner arriba de la mesa y decir, bueno, hasta acá llegamos, chicos. Va a ser una guerra que va a tener que correr sangre, porque para que esto se corte de cuajo siempre tuvo que correr sangre. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, lo que pasa es que nadie lo quiere hacer, porque como estamos en la tercera etapa de instalación del narcotráfico, ya es tarde. Y si vos no podrías haber hecho en la segunda etapa, pero cuando las estructuras del gobierno están capilarizadas en los tres poderes y tenés jueces federales que están procesados por narcotraficantes, intendentes en la costa del río Paraná, con todo un pueblo trabajando para los paseros paraguayos, jefes policiales o policías que inclusive son pagados por el narcotráfico, igual que en México, y que ingresan ya pagados por el narcotráfico y son excelentes funcionarios, pero trabajan para el narcotráfico, cuidado. Claro. Esto le costó el fusilamiento al zar antidrogas general cubano por parte de Fidel Castro en su momento. Fidel Castro donde detectó que el zar antidrogas de Cuba, que era un héroe nacional, un general del ejército que combatía la drogadicción, estaba de alguna manera vinculado al narcotráfico, lo mandó a fusilar, no tuvo muchos problemas. Yo no digo que se haga esto acá, tampoco digo de lo de Nayib Bukele en El Salvador, porque nuestra legislación no lo permite, si lo permitiera sería otro tema. Pero de todas maneras, cuidado porque el hacer o el tomar decisiones fuertes políticamente ahora es muy difícil, porque a mucha gente le conviene que la hidrovía sea la 9 de julio de la droga y que pase lo de Brasil, lo de Perú, lo de Paraguay, todo por la hidrovía, y realmente entonces el control no es el que debería ser. Y bueno, lamentablemente la situación es esta, y por otra parte nos mojan la oreja al gobierno oficial con esta operación de un cartón de 20 por 20 y 14 tiros. Fijate con qué poco logísticamente se hace tambalear un gobierno. Seguro, seguro. Y después que te sacan de contexto lo de Aníbal. Pero bueno, digo, las fuerzas federales están totalmente desarmadas desde hace años ya. Nunca se invirtió nada, porque hoy cualquiera desembarca en Argentina con una gomera y nos toma el pueblo directamente. Pero perdón, vamos a otra frase absolutamente desafortunada de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Frédéric, que dijo que bueno, que en realidad, como Messi es de Rosario, tendría que haber un plan de desarme de los rosarinos, no de los delincuentes, de los rosarinos. Y sí, Messi se va a meter en el tiempo. No, bueno, pero... No, después de... A ver, Luis... Después de eso hay que cerrar la mesa a cuatro, directo directamente. Claro, claro. Estoy cansado de escuchar estupideces. Estoy cansado ya. Nos conocemos hace muchos años, vos sabés cómo yo pienso. Sí. No comparto nada con este periodismo populismo, de un lado y del otro, que es la verdadera grieta porque vos tenés que informar imparcialmente y no lo están haciendo. Sacar de contexto a un ministro de Seguridad para generar más caos del que hay, me parece que es una pavada, que no sirve ni construye nada. No, destruye. Entonces digo, ¿por qué todos no nos ponemos de acuerdo un poquito en la sociedad? En decir, bueno, votemos, generemos, no sé, demos ideas. Para esto se termine de una vez. Porque esta grieta que está pasando hoy con el narco, con la inseguridad en la calle, con que hoy te matan por cualquier cosa, que no les importa la vida de ellos menos la tuya. Como recién hablábamos acá con Jorge, modo, ¿me dijiste Jorge? Modo supervivencia. Modo supervivencia. ¿Me entendés? Es una locura esto. Ya llega un momento que basta. Modo desesperación más que modo supervivencia, porque la supervivencia es un resultado de la desesperación para justamente de la frustración para no perder la vida. Y coincido totalmente contigo. Yo vi con horror, porque digo, como decía Borges, un día a Borges le dijeron qué idioma dominaba y Borges contestó, como genio que era, que manejaba el inglés, el español y sospechaba el árabe. Bueno, yo sospecho el periodismo después de 25 años de hacerlo, lo sospecho. Pero he visto comunicadores que ponían en cámara un frasco de vaselina hablando de los Raggers. Y esas cosas no suman, no suman, restan. Bueno, pero idiota tenemos en todos los ámbitos. Yo creo que acá, vos decías algo, Luis. Sí. Acá lo que se impone urgente es un pacto de la Moncloa al estilo español. Al cual. En donde los mejores especialistas se reúnan sin banderías políticas y traten de hacer una política de shock, por lo menos para que esto no siga creciendo. Porque si esto se desmadra y trasvasa, como ya lo está haciendo la frontera de una sola provincia, que es la Sinaloa Argentina, en este caso Santa Fe, bueno, vamos a estar en un problema muchísimo más serio. Luis, el tiempo en Radio Estirano. Te agradezco haber pasado por Ecos en la noche. Te vamos a seguir convocando porque me imagino que esto no termina acá. No, seguro que no, lamentablemente. Te mando un gran abrazo, un gran saludo y que tengan un buen fin de hoy. Gracias por estar en Ecos en la noche. Pasó Luis Bicat, licenciado en Seguridad, para desaznarnos todo lo que está pasando con el narco, con la inseguridad, con todo. Vamos a ir a una pausa y después nos metemos de lleno con los invitados. Vamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires, tenemos una re provincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Chevalier te lleva de viaje por Argentina. Adquirí tus pasajes de manera anticipada y conseguí los mejores beneficios. ¿Querés más? Si lo hacés desde la app, tenés un 10% off. Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com. Viví Argentina con Chevalier. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Quedate. Y ya sigue Ecos en la Noche. Con la conducción de Luis Almeida y Silvana González. Dejame la cortina, dejame la cortina, que me encanta. Ivana es Stary. Tenemos la cortina. Estamos al aire. Estamos al aire y vamos a dar un giro así. Ya pasó la economía, ya pasó la inseguridad y ahora todo tuyo programa. Y ahora nos vamos a relajar porque tenemos invitados de lujos para dar un cambio así de 180 grados. A Jorge Carnevale, que ya me imagino que lo presentaste, ¿no? Me estabas haciendo la nota. Se autopresentó. Bueno, me di el gusto de invitarlo en tantísimas radios que estuve. Esta es una más. Mirá qué linda esta casa, ¿eh? Hermosa. Viste qué linda radio. A mí me encantó cuando la vi. Pero bueno, vamos a presentarte porque sos maestro de Reiki o ya te perdí porque hace tantos años que te vengo entrevistando que ya sos muchas cosas más, ¿no? No, no. Reiki en diferentes estilos. Vos sabés que es una técnica que ha probado a lo largo del tiempo mucha efectividad. Se utiliza en hospitales, en muchos lados. Como un complemento, ¿no? A la medicina, jamás la reemplaza. Y trabaja de una manera de buscar básicamente el equilibrio, ¿no? En lo físico, en lo emocional y en lo mental. Trae como consecuencia una expansión o un toma de conciencia en lo espiritual. En mi caso personal, como, digamos, acá en Occidente, Reiki es una técnica, no tiene nada que ver con creencias religiosas o espirituales, por lo menos así se lo toma en Occidente, yo le sumo en lo personal mi propio condimento, que es mi fe, mi fe católica. Trato en lo medida de lo posible, de forma, bueno, como uno puede humildemente, guiar a las personas cuando por ahí me pasa mucho con gente que viene y te dice tengo un vacío acá, y se señala el pecho. Y resulta que tienen un buen trabajo, tienen familia, tienen hijos sanos. Vos lo ves de afuera, tienen todo lo que cualquier persona normal puede aspirar, pero tienen un vacío. Y eso tiene que ver con la falta de sentido de trascendencia en la vida, que es fundamental, es fundamental. Muy fuerte, Luis, ¿no? Ahora, el sentido de, a ver, el vacío que genera tener todo y no tener nada. El vacío que yo siempre digo a veces de estar acompañado y sentirse solo. Exactamente. Porque uno puede estar acá y yo estoy en mi mundo. ¿Me entendés? ¿Cómo lo vas llevando al paciente, diríamos? Sí. ¿Cómo lo vas llevando para que vuelva a su eje? Bueno, acá entramos en un terreno muy subjetivo. Sí, generalizar. Tiene mucho que ver con un pasaje de energía, con ser nexo. O sea, más allá ahora, ¿no? De cada uno su credo religioso, lo tenga o no. Creo que cualquiera coincide, hasta los ateos creo, coinciden en que el universo tiene un orden, tiene un orden preestablecido. O sea, esta mesa donde nosotros estamos ahora, estas paredes, este edificio, existen porque hay un orden natural que permite la cohesión de la materia. Permite que el universo exista como tal, que la materia exista como la conocemos. Pero todo eso tiene una correspondencia en el espíritu y esto lo dicen todas las filosofías de conocimiento. Todas, todas, absolutamente todas. Todos coinciden, toda la humanidad coincide en que siempre hubo una correspondencia desde lo material a lo espiritual. Como las leches herméticas dicen, como es arriba o es abajo, como es adentro o es afuera. Esto es así. Cuando se pierde ese sentido, porque uno es prácticamente fagocitado por el mundo, por la vorágine del mundo, entonces ahí es donde aparece ese famoso vacío. Sí, es muy difícil mantenerse en el eje, por ejemplo, ser triunfador en algo y mantenerte en el eje. Es muy difícil. Muy difícil. El ego te mata. Es muy difícil fracasar y mantenerse en el eje. Mira, entonces digo, si yo mañana no tengo, hoy no tengo ningún problema, estoy más o menos orientado, vamos a decirlo así. En equilibrio. O en equilibrio, ahí vamos. Y mañana quiero arrancar Ricky para no desviarme del camino. Se puede. Sí. Y eso me lleva más o menos a tener, a focalizarme diferente ante la vida. Sí, seguramente, seguramente. O sea, acá, a ver, en mi caso personal, yo trabajo desde dos ángulos diferentes. Uno es como terapeuta, ayudando a las personas, y otro es como docente, enseñando. Hace años que te dedicás a esto, al menos yo creo que hace como 10 años que te conozco y ya estabas con tiempo de reiki. Tiempo de reiki, ahora tengo también tiempo de ser felices, porque bueno, hemos incorporado la parte más de corte más psicológico, y hay un tema que, como digo, es subjetivo ya a cada persona, creerlo o no, pero yo puedo dar testimonio, y sin creérmela, porque si hay algo que lucho justamente es con esto, con el ego, ¿no? Claro. Porque, nada. Ahora lo que me gustaría es hacer una mesa de café. Ah, ¿cómo no? Sí, vamos a darle la bienvenida a las chicas. Además, era un placer tenerte hoy, Lucía. Muchas gracias. Ella es Lucía Milone, es actriz, y bueno, nada, que siempre tenemos grupos de... Está también Pinky Vergara, y bueno, nada, y además quería invitarte, porque bueno, tenés una historia particular de resiliencia, que seguramente ahora se la vas a comentar a todos, y como se acercaba el Día de la Mujer el 8 de marzo, le dije a Luis, que Luis venía de sus vacaciones, no te comenté nada de las vacaciones. Le digo, mira, Luis, yo ya armé el programa, y como estamos cerca del 8 de marzo, me gustaría tener a una invitada que tenga que ver con el Día de la Mujer y con estas historias de superación, ¿no? Así que bienvenida, Lucía. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé por dónde querés que empiece a contarte. Por el principio te era bueno. Y pasé por varias. Primero en el 2014 tuve amnesia disociativa, perdí muchos años de mi vida, y después bajé de 51 kilos de golpe, porque me hicieron bypass, y después tuve cáncer. ¿Por qué querés que empiece? Bueno, a ver. Y trabajás de hacer reír a la gente. Y trabajo de hacer reír a la gente. De hacer reír, a veces de hacer llorar, y aparte de clases de teatro, y soy directora. ¡Ay, cantante además! ¡Me canto! Bueno, una amiga que tenemos en común me conoció, perdón, cantando. Así que, bueno, hemos pasado por una vida bastante movida, pero el arte sana y cura, y yo, bueno, me aferré mucho a la fe también. Así que, todo. Estuvo un combo. ¿Eso en cuántos años? Del 2014 al día de hoy. ¿A la fecha? A la fecha. Todas esas tres cosas, que fueron por ahí las más fuertes, ¿no? Claro. Y los... Y cómo te... O sea, a ver, me imagino que pasar por todo lo que pasaste, te debe volar la cabeza. Lo peor fue el cáncer. Claro. La incertidumbre de lo que va a pasar. Claro, porque cuando tuve la amnesia disociativa era más joven y no pensaba en la muerte. No pensaba mucho tampoco, estaba con todo ese tema que no sabes mucho dónde estás parado. Y más la sufrió mi familia, es lo que yo sentí, que lo sufrió más la familia. Después, cuando me hice el bypass gástrico, yo estaba feliz porque me sané de un montón de dolencias, que era la presión, la diabetes, y yo decía, no me voy a morir de gorda. Y hoy día, después que, bueno, estoy ya con el tratamiento y todo, el tema del cáncer fue la primera vez que caí a la cuenta que me podía morir. Ahí te cayó la ficha. Que me podía morir. Y todos me decían, ay, te podés morir, pulsando la calle, ay, te podés morir. Claro, pero hay que pasarlo. Claro. Y fue la primera vez también que, de golpe, tenía un montón de proyectos y los tuve que dejar. Así que, bueno, es... Jorge hace así con la cabeza, ¿por qué no los podía dejar? No, digo, cuando uno hace un clic tan fuerte como el de ella, las cosas pasan rapidísimo. O sea, fíjate, desde el 2014. Claro. Y todo el cambio que hizo. Bueno, es cuando vos te enfrentás cara a cara, viste, a ese borde, que después no te planteaste nunca, bueno, ahí te lo empezás a plantear. Empezás a tomar conciencia. O sea, salís del piloto automático, salís de la caja, básicamente, y empezás a expandir la mirada. Te das cuenta de que las posibilidades son muchísimas. Sí, bueno, a mí me pasó que, por ejemplo, la obra que estamos haciendo ahora, que es Bicho Canasto, era mi proyecto del año pasado, estaba convocada, y le digo al director, mirá, tengo cáncer, no la voy a poder hacer. Y él me decía, no te voy a bajar, pero bajame, porque no tenía fuerzas para seguir. Él igual nunca me bajó. Yo seguí en la, eso para mí es un acto muy lindo. Yo siempre estuve en el flyer. Siempre. Y él me decía, la vas a hacer, hice una función. Buscó a alguien, que él decía que no era mi reemplazo, era como mi asistente. Los días que yo no quería ir o me sentía mal, iba a ir ella. Que yo soy Ariel Cáceres. Se lo recontraagradezco, porque fue uno de los primeros que se enteró. Y le dije, bajame, porque no voy a poder cumplir. Y nunca me bajó. Y eso, por ahí para muchos es, ay, ¿qué está diciendo esta mujer? Pero que no me borraran del flyer. Sí, de una marquesina, poner el cartel. Fue como, y sigo estando. Y a veces me decían, y vas a actuar, no, no, yo no estoy, pero bueno. Pero estuvo bueno. Y este año, bueno, volvimos, me volví a convocar para hacerla, y estamos haciéndola hoy día. Es muy importante que ante la adversidad, alguien no te suelte la mano, ¿no? No, es verdad. Y así como conocí mucha gente que no me soltó la mano, y gente que hacía mucho que no veía, que se acercó bien, de muy buena predisposición, están los que se borraron. Porque cuando vos te enfermás, la gente se borra. Y cuando trabajás, así como nosotras, que trabajamos expuestas, es como que hay gente que lo disfruta. Es horrible lo que estoy diciendo, pero existe el que lo disfruta, o el que dice, está en su vida la víctima. Yo, la verdad, puse muy pocas cosas, creo, ¿no? Pinky en las redes, no, no puse tantas. Creo que cuando terminé los rayos, empecé como a blanquearlo. Se iban enterando, cuando me veían, viste, me preguntaban. Y así íbamos contando. Pero si no, lo blanqueé. Hablé menos de mi cáncer que de la amnesia disociativa. Ay, perdón. La amnesia disociativa fue como más expuesta, estuvo más en los medios, estuve más... Tengo un montón de gente que tiene lo mismo, o que ha tenido gente que no se ha recuperado. Pero con el cáncer estuve más guardado. ¿Por qué no le contás a la gente por las dudas? O sea, si aquel que está escuchando y no sabe en qué consiste esta enfermedad. O sea, la amnesia disociativa es, vos borrás lo que te duele. Sería. A mí me agarró por estrés. Yo un día me despierto y no me desmayo, no me despierto. Bueno, bueno, yo siempre digo, cuando yo cuento esto, cuento a partir de las cosas que fui uniendo, que me fueron diciendo. No sé si es un recuerdo mío o es algo que me contaron tantas veces. Yo me levanto, me desmayo, cuando me despierto tenía seres que no conocía. Y borré, literalmente, de mi vida a toda mi nueva historia y me acordaba de lo pasado. Solo de cuando era joven y todo. Y entonces yo veía a todo el mundo viejo. La causa mía fue estrés. Yo trabajaba muchísimo, como todo artista independiente, somos nuestros managers, nuestros representantes, nuestros productores, somos todo. Y aparte tenía una casa de hijos. Yo llegué a no dormir, pensaba los monólogos. De noche me levantaba, escribía. Era una locura bastante... Entonces, claro, un día la cabeza dijo, como dijo una vez mi médico, García Lombardi, se te apagó el disco rígido. Y fue real, se me apagó el disco rígido. Ahora, y ahí sí ya lo introdujo a Jorge. En un punto vos disfrutabas de lo que hacías, porque la actuación, el canto, es lo que te hacía sentir bien. Sí. Y ahí, Jorge, ¿cómo se produce esto? Porque ella, en un lado, le estaba dando placer trabajar de lo que le gustaba. Y cómo es esto que el disco rígido le dijo, no. Bueno, eso honestamente yo no lo sabría contestar. Escapa a mi conocimiento. Lo que sí, no exactamente este cuadro, pero sí gente con bloqueos, o sea, personas que, a ver, por ahí sufrieron una violación. Claro, para que te interrumpa, la amnesia disociativa pasa así, es como el bloqueo. Vos no recordás las cosas que te duelen. Entonces, cuando te violan o pasa algo traumático, una violación... El consciente lo anula. Lo anula. Para protegerse. Pero el inconsciente tiene todo, 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 todo el registro. Entonces, en ese caso, yo a la gente le ayudo mucho con hipnosis clínica reparadora. ¿Estás haciendo hipnosis clínica reparadora? Mira qué bien, no sabía. El Charosky, sí. Sí, sí, sí. Sí, lo he entrevistado varias veces. Vamos a ver si un día lo traemos acá. Sí, sí, un genio ese chabón. Y bueno, con esto yo he ayudado realmente muchísimo porque es rápido. Es rápido con eso. O sea, cuando yo me doy cuenta que el problema no es espiritual, sino que el problema es mental, y la persona obviamente está de acuerdo, entonces, si la persona accede, se le hace una sesión de hipnosis. ¿Y en cuánto tiempo tarda en cambiar? Generalmente en una sola vez. ¿En una sola sesión? En una sola sesión. O sea, que se resetea en una sola sesión. El que el tema es recordarlo. O sea, a veces son muchas sesiones, depende de lo que estás tratando. Claro. Pero cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado con muchas mujeres que tienen mucha dificultad para ser pareja. Y en algunos casos fue el tema de violaciones no recordadas. Bueno, eso en una sesión se soluciona. Lo mismo una fobia. ¿Entendés? Alguien que por ahí le tiene miedo a la altura, eso también se soluciona en una sola vez. O sea, que salí joya de ahí. Claro, porque vos dialogás directamente con el inconsciente de la persona. Ah, mirá. Pero la persona cuando vuelve, digamos, a la realidad, recuerda absolutamente todo lo que se vio en esa sesión. Entonces le estás devolviendo sus recuerdos, básicamente. Al hacerlos conscientes, los puede resolver. Está bien. Sí. Era una violación. Vos le estás trayendo todo el recuerdo de vuelta. ¿Y la solución? La solución yo la utilizo con la imposición de manos, con el pasaje de energía. Una vez que la persona lo hizo consciente, a partir de ahí, con un tratamiento de varias sesiones, eso se soluciona. O sea, es combinar, en este caso Reiki, u otras técnicas que utilizo que no vendría al caso ahora, que son más de corte más espiritual, más desde lo católico, con, eso es básicamente oración, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No hemos hecho oración, como hacen los carismáticos. Bueno, este, con los recuerdos recuperados que el paciente pude volver a tener y los puede empezar a manejar. Llevándola siempre a un equilibrio emocional-mental, le es más simple resolverlo. Incluso con los cánceres, o sea, yo he asistido a gente en todo el proceso de quimioterapia que no tuvo, no se le dejó la piel, no le subieron los glúos blancos, no hizo falta vacunarla. Es increíble, pero justamente por eso digo que es un complemento de la medicina y en los hospitales se utiliza. O sea, esa fuerza que vos le podés dar con la palabra o con el rey o como fuese, ¿ellos lo hacen medio inmune o más resistente a lo que está pasando? Más resistente a la agresividad de la quimio. Sí. Porque, a ver, se sabe, se sabe, esto es científico ya lo que voy a decir, porque esto está documentado médicamente en Estados Unidos, pero bueno, hay libros traducidos al castellano que hablan de la frecuencia que sale de las manos del reyquista. Y en general, son energías de muy baja frecuencia, extremada baja frecuencia. Estamos hablando de no más de 7 hertz, no más de 7 ciclos por segundo. Y eso lo que hace es, activa la regeneración celular. Con lo cual, hay una gran ayuda a la quimio, porque estás haciendo que las células sanas se sigan reproduciendo, no así las otras. Claro. Es muy bueno eso. Es muy bueno. ¿Tenés redes que la gente te sigue algo? Sí. Bueno, tiempo de reiki o tiempo de ser felices, cualquiera de los dos me pueden encontrar. Eso es en Instagram. En YouTube es donde más fuerza yo hago, donde yo por lo menos me siento más cómodo, ¿no es cierto? Además, tiene videos, tenés cursos, tenés talleres. Claro, tal cual. Tengo ya incluso cursos de reiki ya grabados, que la gente me puede pedir. Claro. Sobre todo, yo me manejo con Instagram y Facebook, estoy presente, como arroba tiempo de reiki o arroba tiempo de ser felices, pero donde más produzco contenido es en YouTube. Pero por Instagram la gente te puede dejar mensaje. Sí, me puede dejar mensaje y si no, a mi WhatsApp. Directamente. Directamente. Y si no lo decís, no te van a poder dejar nada. Bueno, es cierto. Es el 11-5408-3668. Pero como siempre les digo, viste que a veces no hacen a tiempo de anotar, ponen Jorge Carnevale. Carnevale con B corta, una L y una E. Lo va a guiar y, no, y además, bueno, he tomado un par de cursos con vos, ahora hace mucho que no estaba en contacto, pero he hecho un par de cursos. ¿Cuál es el que había hecho? Uno del... De Sanidad, Sanidad Divina Milagro. El de Sanidad Divina Milagro. Sí, es verdad. Después de lo que te pasó. Sí, ¿de cuál? De todos. De todos, todo el proceso. De cuál de todos. De todo el proceso. El último, el cáncer fue ahora. El cáncer, sí. Ahora estás activa. Ahora volví a estar activa. Volví a la labura. Empecé a trabajar porque... Pero no siguiendo la vida que hiciste cuando te desmayaste. No, pero eso ya hace muchos años que la dejé esa vida. Porque me sigo, todavía me sigo atendiendo con el mismo médico que me sacó adelante después de un manoseo que hubo, porque manoseo en el sentido de que mucho, manoseo de médicos, viste que sos actriz, te agarras esto, estás mintiendo. Pero nadie puede mentir tantas horas al día. Es como que tendría que estar con un Oscar ya. Claro, sí, sí. Y entonces, este médico que es Juan Pablo García Lombardi, que es un psiquiatra neurólogo, que yo hoy día lo veo privado, lo conocí en el Flenning, al día de hoy me sigue controlando si duermo, si no duermo. Yo había ya dejado de tomar ciertas medicaciones por el tema de que ya dormía sola. Ahí me gustaba dormir como nada. Hacía una vida mucho más sana y el bajar de peso me ayudó muchísimo a no obtener tanto estrés. Y cuando me pasó el tema de la noticia del cáncer, empecé a no dormir. Entonces, la gran preocupación del doctor era volver a tener el ciclo del sueño, de que no me empiece a estresar. Pero bueno, es inevitable. Entonces, me está manejando todo el tema del sueño él porque obviamente, ahora duermo ya, ya duermo, pero en ese momento era todo un... algo difícil, ¿no? ¿No superaste el cáncer? Sí, me operaron. Igual todavía nosotras estamos con tratamiento y recién cuando dejas de tomar la pastilla que es el tamocifeno y te dan que no tenés más, ahí se dice que somos sobrevivientes al cáncer. Por ahora, me operaron, me lo sacaron de mi cuerpo y hay que hacer controles para que no vuelva. Claro. Pero todavía no puedo decir que soy una sobreviviente según mi mastóloga que dice que se dice después de los 5 años que somos sobrevivientes al cáncer. Ah, después de 5 años. Claro, que terminás con todo el tratamiento. O sea, que durante 5 años más... De que no te volví en 5 años de nuevo. Pero vos durante 5 años más tenés que seguir el tratamiento. Claro, seguís con la pastilla que te dan y cáncer es hormonal, cáncer de mama, obviamente tuve, no sé si es obvio, pero bueno, tuve cáncer de mama. El carcinoma me lo sacaron, ahí se me fue el cáncer, pero tenés que hacer un montón de cosas para que no vuelva. Hicimos rayos, ahora estoy con una pastilla que tomo todos los días durante 5 años y bueno. Y te sentís bárbara. Sí, ahora sí que me mandaron a trabajar porque el oncólogo me dijo tenés que empezar a trabajar, ya está. Esto es una mesa de café, metete cuando quieras. Perdón, yo como en el colegio, levanté la mano. Así que... No, quería preguntarte, porque vos te hiciste un bypass gástrico. Sí. Y entonces tenés que complementar tu alimentación con suplementos. Sí, nosotros de por vida tomamos vitaminas los bariátricos, somos bariátricos. Bariátricos se le dice a las 3 operaciones que hay de bypass. sí, sí. Y de manga gástrica, bypass, todos somos bariátricos. Y de por vida tengo que tomar si o si 3 cosas, calcio, vitamina y 2 vitaminas. Y decime, los doctores no te hablaron de dieta alcalina? No. ¿No tenés que alcalinizar más tu cuerpo? No, nunca me dijeron nada de eso. La verdad que yo me hago los estudios y me salen todos divinos. Está bien, Porque me cuido muchísimo. Yo aprendí con esta historia. Hay cosas que no se cuentan demasiado, viste, por un tema económico, de intereses económicos. Pero por ejemplo, los aceites, los aceites tradicionales que se compran en el súper producen ese tipo de cáncer. Mirá. Y el de próstata también. ¿Qué cosa dijiste? Perdón. Los aceites tradicionales. Pero ¿cuáles son? El girasol. El girasol, el maíz, todos esos. Cáncer de mama. Sí, porque tiene un estrógeno que genera eso. O sea, en realidad, si vos querés comer sano, tendrías que usar. Para cocciones de alta temperatura, de más allá de los 200 grados, 200 y pico de grados, tenés que usar aceite de coco. Y para todo lo que es crudo, aceite de oliva de primera prensada en fría. a la cual los dos son muy caros. Sí, porque la dieta de keto, por ejemplo, es carísima. Yo hago días a veces keto y son caros. Pero no todo el mundo. Hay cosas que, nos guste o no, socialmente, no todo el mundo puede acceder a ciertas cosas. No, por supuesto. No, es que no todas las cosas se saben, porque la verdad, yo ahora me estoy desayunando con lo que está diciendo. No, pero lo que pasa es que no hay que... A ver, no es que no lo podés usar, pero no hay que abusar. Claro. Si vos estás sano, gracias a Dios, qué sé yo, no comas papas fritas, porque una papa frita vos la exprimís y es aceite puro. Ah, sí, lógico. Y bueno, y te estás comiendo todo ese aceite, obviamente que no te va a ser bien. Aparte, son bombas de omega 6 y no estás adquiriendo ni omega 3 ni omega 9. Entonces, se te tapan las arterias, además. Lo que... O sea, perdón, yo como hace muchos años trabajo... No, 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 me encanta que lo digas porque la verdad que son temas que no se hablan. Pero como hace muchos años trabajo, digamos, asistiendo en la salud a la gente, no me quedó más remedio que informarme o formarme con estas cosas que nunca le digo a Lilla antes. El aceite de canola, dijeron que también es bueno. No importa, decímelo. Yo creo que no, pero bueno. No me quiero meter en lío, pero bueno, estamos en una radio. Pero en algunos países es muy usado. Sí. Pero está comprobado que no es bueno. ¿No? No. Nada es bueno de la canola. El problema de los aceites es que los... los pausterizan, los elevan a 80 grados, con lo cual lo matan al aceite. porque le quitan un electrón a cada átomo y ese aceite, entonces, como está muerto, dura un montón en la estantería del supermercado. Sí, dura un montón. Claro. En cambio, el aceite de oliva se pone arrancio enseguida, ¿viste? En cuanto lo abrís. Las abuelas, cuando le ponían la ramita de romero al aceite de oliva, no era para el gusto. Todos creemos que era para el gusto. Es porque es un poderosísimo antioxidante el romero. Entonces, lo que hace es retrasar la oxidación del aceite. Eran sabias la gente. Era sabia la gente. Y no lo sabían. Muy sabia. Pará, yo no te puedo dejar ir y no me vas a dar más tips porque me imagino que los que están escuchando, o sea, no son temas que uno los habla en todos los programas, ¿no? Así que yo te voy a exprimir. Vamos con estos tips. Vamos con la lista. Claro, vamos con la lista. A ver, una alimentación saludable, ¿cuánto tiene que ver y cuánto de estos tips podemos hacer para mejorar nuestra calidad? Bueno, hay muchas cosas. Lo que pasa es que estábamos antes hablando, ¿te acordás del modo supervivencia, piloto automático? La gente vive corriendo. O sea, el mundo te exige una vorágine tal que nadie tiene tiempo de nada. Y la verdad que comer sano lleva tiempo. Ese es el tema. El gran enemigo es la falta de tiempo. Bueno, y no es rico. O no estamos acostumbrados. Mirá, yo cocino muy sano, absolutamente, no compro nada en el supermercado yo. Nada. Cuando digo nada, es nada. Producto de limpieza compro, pero comida, no compro nada. A ver, ¿y cómo es un día en la vida de Jorge Carnevale? ¿Con qué desayunamos? Bueno, yo en principio, como tengo diabetes tipo 2, no desayuno, yo hago una sola comida por día, hago lo que es ayuno intermitente. Con lo cual, no solo controlo el peso, sino que controlo la cantidad de insulina en sangre. Cosa que he discutido hasta el hartazgo con mis médicos, con los diabetólogos, porque todos los diabetólogos lo que me dicen es hay que medir la cantidad de glucosa en sangre. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero doctor, no se olvide de medirme la cantidad de insulina en sangre. Porque el exceso de insulina es tan malo como el exceso de glucosa. Entonces, ¿cómo bajo la insulina? No comiendo. Y como la hormona del hambre se entrena, llega un momento que vos no pasás hambre. Yo sé no nada. No sería mi caso. Esperá, esperá. Sí, explícame cómo se entrena. Claro. Con fuerza de voluntad. ¿Qué le digo? La hormona. No, es fuerza de voluntad. Es fuerza de voluntad. Está bien, pero los que están escuchando incluidas, digo, dale. Dejo la medialuna de la mañana con café con leche. Bueno, si no es fácil. No, no, nada de eso. O sea, a ver, yo no estoy diciendo que la gente haga lleno intermitente. Yo me pregunto cómo lo hago yo. Bueno, en realidad una dieta sana no es desayunar medialuna justamente, ni tomar café con leche. En realidad, una, hablando de una dieta alcalina, un muy buen, muy buen desayuno es un platito, no tampoco demasiado, pero un platito de arroz y maní, arroz integral, hervido. Entonces, arrancamos a la mañana con eso. O sea, es un desayuno salado, lo cual te trae dos grandes beneficios. Número uno, alcaliniza. Y número dos, mantiene la atención durante el día. Porque, hablando desde la macrobiótica, en eso se basa la dieta alcalina, maneja dos energías, lo yang y lo yin. Lo yang es lo de la tierra, es lo concreto, es lo que te da salud física. Y lo yin es lo que ayuda a la mente y a las emociones. Entonces, un plato de arroz salado, no dulce, dulce sería yin, salado sería yin. ¿Y qué es el arroz salado? Bueno, yo te cuento cómo lo cocino yo. A ver. Yo agarro, primero que todas las semillas, todo, todo, garbanzos, lentejas, lo que se te ocurra, hay que activarlo en agua, hay que dejarlo no menos de 10, 12 horas en remojo. Porque todas las semillas de la naturaleza están protegidas contra los pájaros. Los pájaros se la comen, no la digieren porque tiene un antinutriente, evita que lo digieran y después lo hacen caca y con eso siembran en otros lados, ¿no es cierto? La naturaleza es muy sabia. Si yo me como, por ejemplo, yo digo, ah, no, voy a desayunar con una tacita de almendras, perfecto. Ahora, si yo me como esas almendras y no las activé previamente, no las dejé en remojo la noche anterior, no me sirve para nada. ¿Una almendra hay que dejarla en remojo? Sí. Ah, mejor, no sabía. Bueno, es que hay muchas cosas que, a ver, el problema es el siguiente, no es un problema, en realidad, es una ventaja, se sigue investigando día a día, la medicina sigue descubriendo nuevas cuestiones, nuevas cosas, lo que pasa que, por eso digo, estamos en radio y yo no quiero ofender a nadie ni herir susceptibilidad ni meterme con ningún interés. al que le interese Haciendo amigos. Hay un tema que es la plata, el dinero, el dinero mueve el mundo y entonces hay cosas que se tapan, se ocultan, ¿me entendés? Todo el mundo sabe desde 1932 que hubo un premio Nobel, yo ahora no recuerdo el nombre, un médico, que descubre que el cáncer sucede en un medio anaeróbico, o sea, cuando vos a las células las privás de oxígeno empiezan a funcionar por fermentación, son haste, la célula, la mitocondria en realidad pierde la capacidad de suicidio porque nosotros tenemos una protección natural en el cuerpo que cuando una célula se volvió loquita y empieza a reproducirse mal, se mata, se muere, cuando vos lo privás de oxígeno y pasa a un medio de fermentación, ahí puede sobrevenir un cáncer, pero ¿quién lo sabe eso? Yo te digo que la medicina lo sabe, lo que pasa que no conviene eso. No, sumamente interesante porque bueno, no son temas que realmente vos me decís no, no lo quiero hablar porque estoy en radio, no, háblalo, porque este programa nosotros queremos llegar a la gente con este mensaje que, a ver, no es el tradicional porque vos ponés la tele y vas a ver a una gente abriendo un paquete de papas fritas y comiéndola, o sea, la verdad que lo que nos están mostrando es eso y nadie nos muestra el otro lado obviamente una persona que está en el centro caminando todo el día de acá para allá y tiene obviamente hambre tranquilamente puede llevar en la mochila una banana una manzana y no hace falta que abra un paquete de papas fritas lo que pasa que claro el paquete de papas fritas es placer inmediato y el pebete ¿cómo lo ves? el pebete con la coquita pésimo es una combinación ¿sabes cuánto es el pH de la Coca-Cola? ay, no me lo digas porque yo soy adicta a la bebida tres ¿y qué es eso? ácido 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 no, no puedo dejar confieso ¿y sabés lo que pasa cuando vos comes ácido? no el cuerpo se defiende entonces lo que hace va a los huesos a buscar las reservas de calcio para volcarlas al torrente sanguíneo y equilibrar el pH en 7,2 7,3 que es lo saludable ¿qué es lo que le hacen a una persona cuando entra en terapia intensiva de urgencia? ¿qué le conectan en la vena en la vía? bicarbonato de sodio sí porque hay que calinizarlo porque la gente se muere todo todos nos morimos en definitiva por acidosis ay, me acabo de matar mi bebida preferida o sea que no coca no, por favor bebete tampoco tampoco ¿y ahora qué hago? un vinito qué sé yo eso está bien agua sí, agua agua acá tenés agua no, no agua y fruta sí yo soy adicto al mate lo confieso sí, sí yo también yo también y eso a ver, ¿es sano o no? como todo en la vida cuando digamos si te tomaste no sé un termo durante la mañana y otro durante la tarde está todo bien así vos te tomaste cinco litros de mate ya estamos en un problema y yo tomo sí, no sé si tres termos pero tranquilo dos termos tranquilo no, está bien o sea dentro de todo no es de lo menos malo ahora con el cinturón gástrico el bypass el bypass gástrico sí necesitas una dieta balanceada también a ver, a mí me cambió la cabeza del tema de la comida entonces sin ser vos no sos vegetariano nada de eso no, no yo como muy poco y como variado no, pero igual ahora después de cierto de tantos años decimos que se nos acaba la luna de miel entonces tenemos más hambre entonces ahí juega lo que aprendiste en esos tres años de conducta ¿cuánto hace que estás operada? tres años tres años a los dos años se termina la magia ¿dos años se termina la magia? claro si vos no aprendiste nada en dos años engordás todo lo que yo bajé 51 kilos y engordé nada más en tres años cinco y fue a partir de mi diagnóstico porque me agarró tanta angustia claro y fue la primera vez que engordé si no siempre estuve en el mismo peso y extrañé hacer yo hago mucha bicicleta hago mucha actividad física y recién ahora empecé dos semanas que empecé con la actividad física y entonces claro yo como muy poco igual y yo digo que soy aburrida porque yo como poco y cuando tengo que hacer elecciones y voy a la fruta pero porque tuve un aprendizaje durante dos años con la gente que me operó y con mi nutricionista que es desde el día que me empecé a tratar porque vos te tratás seis meses antes de la operación entonces vos tenés que hacer toda una dieta y a mí no me da vergüenza yo soy la que te lo puede decir Pinky que era compañera mía de otro elenco en ese momento yo iba con mi vianda Pinky lo habló en ningún momento no, no me habló ¿no se puede sentar acá al lado mío? acá que se siente al lado mío y hablamos vení pero por qué no anda y hablamos ah, por eso no me hablo claro que alguien se siente al lado mío y hablamos aparte imagínate que son las dos actrices claro y ella vivió todo mi proceso bariátrico y yo me iba al Club del Progreso después de comer y me iba con mi heladerita esto es Radio Verdad esto es el mismo nos estamos acomodando se llama Radio Verdad me iba con mi heladerita con mi hacía dieta líquida en ese momento con mi yogur y mi batido proteico entonces yo estuve así y no me daba vergüenza porque tenía un objetivo yo soy esto por ahí no sé el doctor lo va a decir soy muy cabezona yo quiero hacer algo y lo hago y así yo creo que logré salir de todas mis cosas porque cuando me entré del diagnóstico me entré en vacaciones llegué y yo en un mes me operé porque dije llorando también obviamente lloraba porque el drama en mi vida tiene que existir pero lo hice y me operé y con los bypass un día fui a una reunión y dije me opero y me operé y me cambió la vida para mí no creo que sea la solución más fácil es muy difícil llegar al bypass y es muy difícil sostener el bypass es muy difícil porque obviamente los argentinos nos encanta comer somos del asado somos de juntarnos a tomar mate y comer en mi casa hoy día yo tengo mi sala de ensayos en mi casa llegás y tenés el dispenser de agua y maní para los chicos y maní con cáscara ni siquiera para que se cansen de abrirlo entonces comen menos es todo psicológico y yo desayuno con huevo a la mañana huevo y fruta huevo y fruta y mate me encanta el huevo linda combinación el huevo con fruta y mate no sería mi caso es la proteína más completa que hay y yo como dos huevos por día todos los días pero huevo como frito no como frito le pongo un poquito de manteca de esa que viene en frasco le pongo un poquito de manteca que esa noticia no sé nada y entonces le ponés si haces el huevito un poquito de sol le pongo sal porque ahora puedo usar sal un poco de sal con ajo ay a la mañana que feo suena no para nada yo también sal con ajo te levantas en compañía si me levanto en compañía pero está acostumbrado y le gusta el cambio le gusta y aparte para mi trabajo el cambio fue positivo nosotros las actrices estamos muy cansadas todo el día tenemos que ir venir ir venir y te bancás el escenario como nada con este tipo de dietas con este cuerpo y con la dieta yo como de todo igual como de todo poco fijate que esto que decís del bypass en un momento al principio lo dijiste así muy rapidito que te desapareció la diabetes si yo no tengo más ni diabetes ni prensa yo tomaba tres pastillas por día a las 48 horas del bypass gástrico desaparece se cura parece magia pero se cura definitivamente la diabetes tipo 2 que dicen que no es curable ahí porque es metabólica saben hay alguna enzima algo no sé qué será del estómago que produce o favorece la aparición de la diabetes yo cuando me opero había gente que era flaca en la reunión claro era un problema metabólico vos con los problemas metabólicos te podés hacer un bypass gástrico si obviamente el bypass gástrico solo creo que es el bypass gástrico y se te cura la diabetes y es mágico yo salí de la clínica sin mis pastillas de la presión y yo decía me voy a morir me voy a morir y no acá estoy a ver estoy de presión baja ahora hay que hablar Pinky no no yo quería decir a ver si puedo hablar sí me estaba muriendo bienvenida Pinky me está diciendo el operador que te pegues a mí ahí está acá nosotras locutitas ahí está ahora si te damos oficialmente la bienvenida vos también sos actriz sí yo soy actriz también trabajo con Lucía Milone ya hace varios años fue mi directora y después compartimos el enco y ahora estamos en Micho Canasto pero antes de hablar de Micho Canasto nos van a dar entradas para Micho Canasto primero ahora sigan hablando ya estamos contentos ya estamos no que ella ella siempre me decía yo estoy yo engordo y bajo engordo y bajo o sea en este momento estoy gorda o sea estoy en 20 kilos más siempre fui delgada y ella lo que me dice hacete la bariátrica yo no estoy de acuerdo con la bariátrica porque no quiero tomar de por vida ni vitaminas ni nada porque yo sé que puedo lograrlo porque lo he logrado muchas veces mi problema que debe ser el problema de muchos de que no son constantes y que no hay una disciplina de como él decía de comer y eso no se come más y mandarle al cerebro ese mensaje para lograr estabilizar y no llegar a desbaratar todo el equilibrio que vos lograste con tanto esfuerzo porque ir al dietólogo que te dé una dieta que vos lo lográs vas a gimnasia lo lográs bajás estás bien y de repente después sin querer vos vas ay porque yo extraño las papas fritas por ejemplo extraño la milanesa y extraño eso y empiezo a comer y sin darte cuenta empezás a subir y no es así es como que vos te tenés que mantener en tu lugar tenés que mantener tu mente como vos decís y comer lo necesario lo justo y lo que realmente el ser humano tiene que comer para vivir no para o sea vivir para comer y no comer para vivir es que lo que pasa es que es una adicción la comida entonces es igual que el alcohólico el fumador vos dejás de fumar y si volvés a agarrar un cigarrillo chau sonaste igual también me parece que es que tapamos con la comida que me como bueno es una adicción adicción es falta de hablar te acerques al micrófono si me están retando que me como que estoy comiendo que feo sonó que me como yo no te lo quería decir yo pensé que había empezado la obra no 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 te lo quería decir pero igual estás en el horario puedo decir eso bueno podemos decir más cosas pero bueno también es como que el obeso cuando hace la dieta y ve que no baja ¿qué hacemos? comes más como el doble yo bueno yo llego a la bariátrica después de mucho me hice todas las vidas y por haber todas las dietas y por haber pero bueno yo es una decisión mía de vida y de seguir con esta vida si podría haberlo logrado por ahí sola y la verdad no lo sé y si lo podés lograr ¿te diste cuenta Luis que se nos fue el programa para las comidas? en este caso yo totalmente yo estoy a favor de la operación porque yo he visto mucha gente no solamente por ejemplo hay un clarinetista que yo conozco hace muchos años las mejores bandas de jazz Caíno que él no pasaba por la puerta y yo un día voy me acuerdo con la Delta Jazz Band fui al Centro Cultural San Martín a escuchar y no podía creerlo era el hermano de Caíno bueno vos bajaste mucho yo que te conozco de años atrás bueno lo que pasa que yo lo hice pero yo lo hice por eso aclaro primero aclaro que yo estoy muy a favor de lo que hizo ella hay mucha gente que es es una gran salida no es cierto definitiva ahora que pasa cuando te da placer porque claramente la comida te da placer el tema es el siguiente el Reiki que es lo que dije yo que hace te da equilibrio claro cuando vos equilibras las emociones si primero que el Reiki también una cosa que tiene muy interesante es escarbo en el inconsciente no es cierto y todo aquello que está solapado que está guardadito ahí no me jodas no me toques lo lleva al consciente entonces tenés que hacer cargo no queda otra no queda otra y como te da mucha paz porque te da armonía y en lo personal debo decir la oración lo supera ampliamente la oración privada y la oración comunitaria o sea los sacramentos bueno cada uno verá no es cierto esa es mi verdad no es la de todos pero digo con todas esas herramientas vos lográs un equilibrio tal que empezás a tener algo que es tan anhelado por todo el mundo que es la paz cuando vos estás en paz con vos mismo se acabaron los problemas se acabaron los problemas bueno pero ¿por qué no te puede dar paz comerte un kilo de helado viendo una serie? porque después te sentís una basura no me pasa no me pasa yo me voy a dormir pero podemos comer helado igual comés menos a ver yo aprendí a comer una bochita de helado eso sí yo también lo hago pero y no me siento mal no 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 pero vos tenés límite vos sabés a ver pero lo trabajé porque bueno ¿cuál es el tema? hacer foco en el placer mediato y no en el inmediato o sea a ver yo no me puedo pelear con el helado porque más temprano que tarde voy a pisar el palito y me voy a comer un kilo de helado porque voy a hacer un atracón pero si yo me como como decís vos la bochita de helado o lo que haga a mí me encanta el chocolate yo muero con el chocolate bueno yo compro un chocolate que es 80% cacao y está endulzado con hoja de stevia yo también ¿entendés? entonces se lo como sin culpa pero ¿cuánto como? como dos tabletillas no, no yo me como la no, yo tal vez sabés qué como un cuarto de helado y no como está mal eso pero bueno lo hago suponete si tengo que comer una comida como el cuarto de helado y me zafo de comer la comida pero bueno y porque si no por las calorías ya si como y encima después como helado chau ahí ya me pasé de vuelta bueno yo como como y como y después como helado viendo alguna película si Laura nos está escuchando mañana usted tiene arroz para el desayuno no arroz hace dos días que vengo comiendo verduras ya como estoy no coordino verde pero eso sí es al extremo no tiene sentido bueno saben lo que tienen que hacer nos tienen que venir a ver el teatro y después nos vamos a comer todos arroz juntitos ahí está contame ¿cuándo debutan? ya debutamos ayer estrenamos contá vos Pique te sale mejor bueno estrenamos en Paseo a la Plaza en Asalas Cortázar ay que lindo Bicho Canasto es re estreno porque esta ya lo habíamos hecho nos van a dar entradas para sortear vamos a manguear nos van a dar entradas para sortear es una obra muy divertida la comedia son cuatro mujeres exagenarias que se juntan se reúnen y hablan de la vida misma pero con mucho chispa mucha comedia mucho humor hay cada uno con su personalidad y características propias y las mujeres se sienten muy identificadas porque ayer me abrazaron y me dijeron ay esto lo pienso yo eso lo hablo siempre igual le pasamos la red de Bicho Canasto le pasamos la red de Bicho Canasto para que también nos sigan que es arroba Bicho Canasto guión bajo 20-23 y la mía que es Lucía Milone 20-23 y la tuya pingyvergara 77 nos buscan en Instagram y también nos pueden preguntar sobre las entradas igual te digo que ponés Bicho Canasto que yo y Arnold Flyer puse y al toque ya salen ya salen somos únicas no es muy linda vino un periodo son cuatro en escena cinco falta policía si falta un muchacho son cuatro mujeres y un hombre cuatro mujeres y un hombre sí Mónica Benzoni Lorena Pérez Pinky Vergara Lucía Milone quien les habla y Ariel Gabriel Cáceres y el director es Ariel Cáceres y es libro de Leandro Marcos González y qué días están los jueves a las 20 horas ah me nos viene bárbaro porque los viernes estamos acá así que el jueves vamos pues el viernes el viernes le decimos acá un buen claro pero me conviene cuatro mujeres hablando de los problemas de mujeres no no va a pasar hay cuatro mujeres con diferentes personalidades que sí hablan de la vida misma de cosas que le pasan a las exagerarias a las mujeres y a los hombres también no solamente los hombres no zafan o sea en una conversación de mujeres siempre tiene que haber conversación con hombres porque si no no tiene sentido las mujeres de qué hablamos hablamos de sexo hablamos de chisme de dietas y hablamos de hombres también exacto o sea todas tenemos una vida todas somos viudas todas son viudas menos una no, sí, ahí ahí, ahí son viudas no, ahí no, no sé en el personaje son viudas yo soy divorciada está bien no viuda no, en el personaje ah, en el personaje soy viuda por eso todas en el personaje son viudas sí, y soy vieja o sea vieja no es exageraria tengo 63 en el personaje yo soy mucho menor bueno soy más joven ahora hablan de de todo una mesa de mujeres es una reunión nos juntamos a jugar al bicho canasto que es un juego de cartas ¿cómo sale el hombre ahí adentro? ¿me perjudica ir? no, no, no no, no no perjudica al hombre se salen contentos los hombres con todo lo que decir claro, porque es una comedia que entras y empezás a reírte y te vas y te seguís riendo y después te seguís riendo a ver es una hora de pura risa pasa algo no solamente que hablamos nosotros si no sería aburrido aunque no es aburrido una conversación de mujeres para nada y más a esa edad pienso que se dicen muchas verdades muchas verdades muchas verdades muchas verdades o mucha experiencia las dos cosas ya no te comes ni una la conversación las mujeres necesitan la amistad de otra mujer y hablan de cosas en general hablan de cosas de la vida de cosas medianamente profundas o profundas vos y yo si nos juntamos a charlar mañana vamos a tomar un café ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de autos vamos a hablar de fútbol de fútbol ¿me entendés? y de mujeres sí, pero no hablamos no hablamos de la vida nosotros no hablamos mucho las mujeres piensan nosotros hablamos de mujeres no no, y no hablan de sexo tampoco los hombres mucho no, lo normal entonces nosotras sí a no ser que hayan conocido a alguien en ese momento y te cuente todo ah, bueno es el típico fanfarrón cinco minutos no, no, no los hombres no cuentan son los primeros cinco minutos nosotras vamos al detalle los hombres no van al detalle no, no, no nosotros no vamos al detalle nosotros sí nosotras todo pero mira ahora vamos a ir al detalle porque nos queda nada de problema no, no, no así que vamos a ir al detalle mirá, nos está quedando muy poco tiempo sí, sí así que Jorgito estás dando cursos estás dictando talleres estoy digamos tengo cursos ya grabados en video de los estilos de Reiki de los diferentes niveles pero también ha pedido lo que es Reiki quiero aclararlo en este momento no estoy haciendo talleres con fechas preestablecidas porque no da francamente entonces es ha pedido y por ejemplo mañana viene un chico de San Luis a tomar el taller de Reiki Carmico él viaja a Buenos Aires y aprovecha y hace eso ¿entendés? ha pedido ahora lo que sí estoy haciendo son talleres motivacionales de una vez por semana una suerte de acompañamiento a las personas porque mucha gente como le decía antes a él está muy sola ¿entendés? no, no, no parecen adolescentes ¿viste? el adolescente que nadie me comprende bueno y que no encaja la gente no termina no encajando bueno esto lo dejó mucho la pandemia totalmente bueno yo con Luis tengo un proyecto de hacer algún día un programa para gente sola porque bueno nada coincido porque la pandemia la verdad es que no vos te das cuenta que dejó mucho no, gente que se dio cuenta que estaba sola en realidad así que bueno nada y sola de verdad quedaban encerradas en su casa claro y no tiene le pasaban el plato por abajo como los presos o no tuvo esto de decir bueno hago qué sé yo no sé agrupar gente con los mismos gustos con las mismas ideas o decir bueno está bien voy a ver al teatro y capaz que no tiene con quién ir al teatro así que bueno es un tema pendiente que tenemos pero pueden ir solos al teatro por supuesto obvio por ahí se me han acompañado uno que sabe no importa pero pueden ir solos también también obvio Jorge qué es lo que la gente te está pidiendo más están por el lado económico antes vos dabas talleres que tenían que ver también con la abundancia te están pidiendo más esto de las parejas te están pidiendo más por la salud qué es lo que ves sanación sanación una vez al mes ahora el 11 el sábado 11 de marzo a las 5 de la tarde hago una la sintonización del mes hago una por mes la sintonización reiki es una suerte de terapia de armonización pero que es grupal la vas a dar por sur no 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 esto es presencial esto es presencial lo que sí hago a distancia todo el tiempo bueno es volcando contenido en youtube en los dos canales tiempo de reiki tiempo de ser felices y los cursos de reiki ya te dije son a pedido y después tengo así un grupo pero ya empezó eso que es la carrera de sanidad divina que se está haciendo parte se está haciendo a distancia en un grupo porque son dos niveles no es cierto hay un nivel que se puede hacer a distancia hay otro que sí o sí es presencial porque hay que meter mano en la gente hay que hacer imposición de mano y aprender a hacerlo aprender a respirar hay una técnica para poder canalizar esta energía en este caso sería la energía del espíritu santo y se producen mira yo te digo no es por mandar la parte por dios yo siempre digo dios el padre que está en los cielos me ha regalado algún que otro milagrito ¿entendés? gente que por ahí deambuló por los hospitales tres años cuatro años no encontró la solución los médicos no encontraron la solución y en dos o tres veces se curan lo sé lo sé por eso siempre que he tenido programas te he llevado porque conozco de tus o sea ese tipo de cosas son las que como decir yo no es que me compare por dios no me malinterpreten pero San Padre Pío de Pietrelchina él decía que lo que más tenía que él luchar era con el ego con creérsela un tipo como él las cosas que hacía pero él siempre sabiendo que era un mero instrumento de dios como decía el Padre Mario que decía yo soy la guitarra el músico es dios ¿entendés? sí, sí no, hay gente que también cumple esta misión de ser puente todos tenemos todos tenemos dones todos tenemos dones el tema es descubrirlos y saber hacerlos fructificar yo he ido al Padre Mario y tengo que confesar que realmente sané de la vista y tengo las pruebas de antes de ir al Padre Mario donde yo tenía me había subido la presión un glaucoma que el glaucoma no se cura con 42 de presión para mi edad que yo tenía 18 años era como muchísimo y ahora también por más que tenga 52 42 de presión un campo visual donde lo que daña porque el glaucoma lo que hace es que te come digamos de la vista de los costados y después de ir al Padre Mario el Padre Mario no quería ni que vos le hables porque si vos le hablabas se ponía hasta de mal humor o sea tenía un carácter tenía un carácter que vos le querías decir padre los ojos y ya te chumbaba más o menos y bueno y después tengo un campo visual donde la lesión no estaba y los médicos no se explican como la lesión desapareció de los ojos así que yo te puedo dar testimonio es don de sanación eso existe bueno nos quedan dos minutos Luis nos quedan dos minutos la verdad fue un programa que yo estoy si estoy asombrado la verdad me encanta tenerlos gracias por haber venido gracias por invitarnos Jorge la verdad muy 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 interesante lo que hacés lo que ayudás lo que transmitís yo creo que hay mucha gente del otro lado que le abriste mucho los ojos me parece que estaría estaría pendiente alguna otra charlita con el tema alimenticio muy interesante eso me encantó porque nadie va a lo profundo como lo comentó lo que pasa a la verdad yo hace 12 años hace 12 años atrás tenía y por lo comercial tenía una pequeña establecimiento industrial yo soy analista del sistema de la UTN en realidad a mis chicos lo escribí programando computadoras pero después tuve una organización arreglábamos impresoras le poníamos en los bancos las impresoras llave en mano y la terminé vendiendo porque un día me di cuenta que yo tenía el bolsillo lleno y el corazón vacío solo son acompañados basta nos tenemos que ir hasta acá llegamos gracias a todos por estar y nos vamos a encontrar el próximo viernes si Dios quiere voy a llegar puntual hasta el próximo viernes gracias gracias a todos